Hola, estamos saliendo de Madrid, bueno, ya hemos salido de Madrid y vamos dirección El Álamo, por la ruta de Guadalupe. Es un GR, un camino así de senderismo. Este camino nos lo ha recomendado Álvaro y Alicia, son los de la web. Son las 5 de la tarde y a las 6 de la tarde, supongo que acamparemos por ahí. Aquí está la señal, Vía Verde Parking de Bicis. Una vía muy bonita. El sonido del puente. Ahí abajo, se venía. Ven, por ahí llega Vanessa. Vamos, que hay un poco de subiditas. No todo es coser y cantar. Por ahí viene un grupito. Saluden. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Que nos quedamos. Venga. Por eso es la benemérita. ¿De dónde venís vosotros? De Valencia. ¿De Valencia? ¿Dónde vais? Vamos por toda España. Por toda España. Muy bien, muy bien. Ánimo. Ahora a Guadalupe, lo más seguro. Aquí hay como un naval carnero. Pone el camino del arroyo de la dehesa. Está bastante guay. Está bastante guay. Está bastante guay. Polideportivo abandonado. Sí. Consecuencias de la crisis. Eso era una entrada, un agujero que hay ahí en una pared. Estaba tapeado, pero por aquí hay otra salida mejor. que estaba en esa allí, la forma de ver dónde nos hemos metido. Unos obstáculos. A ver si puedo yo con mi viti y en la cámara. Y la luz del día. Creo que son las nueve de la mañana. Aquí se puede ver el suelo que está congelado. Pero no hace frío. Aquí está mi viti y nuestro super polideportivo. Una gran mansión para nosotros. Por ahí hemos entrado para dormir. Aún estamos en el camino real. Y aquí el charco real. A ver Vanessa cómo lo cruza. Esto es lo que se llama un Paris Dakar. Entrenando para cuando vayamos a África. Mira, mira, qué atajo se ha cogido. Y esto parece Paris Dakar. Porque la tierra es así arena. Mira, arena. Y dice hasta aquí, Vanessa está a punto de cruzar un riachuelo. Eso es trampa, eh. Prueba superada. A ver cómo pasas por aquí. No. No. Muy bien. Es que te importa por qué. Muy bien ese grito. Te importa por qué. Este camino es muy fuerte. Este camino es del Paris Dakar. Con Vanessa con sus ruedecitas. Fideo. Y tanto que de arena todo sea. Sí. Y asco. Mira, que ya queda menos. Doscientos y pico kilómetros aún hasta llegar a Guadalupe. Claro que sí, que voy a jugar. Claro que sí. ¡Ay, el patate! Me olvidé. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando así? Está entablando una buena conversación. El cerdito Pig y Vanesica. ¿Eres más guapo tú, claro que sí? ¿Eres más guapo tú, claro que sí? ¡Claro! Pero tú no sé de separar, ¡claro que sí! Buenas, acabamos de levantarnos y hemos dormido en la tienda de campaña y hace mucho frío. Que es como si fuera un camping. Ahí está la tienda de campaña. ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? Yo, congelada. Ahí están las bicicletas. Están súper mojadas. A ver, hay agua ahí. Aquí también. Guardando los sacos. Aquí tenemos todos los sacos, todos los trastos, el equipaje. Sí, que lo entramos toda noche. Hemos dormido. Bueno, no ha estado mal la noche. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!